Amigos en estos momentos mi teléfono está cargando y miren este increíble efecto vemos la cantidad de partículas que aparecen en la pantalla mientras mi teléfono carga si tú quieres aplicar este efecto en tu teléfono también entonces continúa viendo este vídeo antes de continuar recuerda suscribirte a este canal desde este botón rojo y después activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo de Happy Tech así que bienvenidos a este canal bueno amigos y comienzo este vídeo con esta aplicación que se llama Troop Amp una aplicación la cual muestra un increíble efecto a la hora de poner a cargar el teléfono así como lo estás escuchando es una aplicación genial bueno ¿qué hace esto? para que tengan un ejemplo voy a sacar el teléfono de aquí y voy a colocar el cable de carga y voy a bloquear el teléfono y vemos lo que pasa ¿no? vamos a darle acá solo a cargar y lo bloqueo y vemos que pasa aparece un círculo y vemos unas burbujas que van hacia el círculo este es el efecto que te va a mostrar esta aplicación pero obviamente tú puedes cambiar esto voy a desbloquear el teléfono pues estoy explicando en esta posición porque es la más cómoda para que ustedes puedan visualizar ahora voy acá donde dice animaciones voy acá donde dice bueno esta primera opción y cambiamos el estilo de la carga coloquemos este de acá bueno a veces hay que mostrar a veces la aplicación te pide que mires un vídeo de publicidad bueno después de ver el vídeo de publicidad pues selecciono esta otra opción de acá tú puedes cambiar también los colores si quieres presionas acá y vemos que acá puedes colocar que un color sea por ejemplo el rojo debemos seleccionar y que el otro color sea el amarillo debemos seleccionar ahora si bloqueo el teléfono lo bloqueo vemos que mientras carga vemos que ahora me muestra este efecto de carga y vemos que se ve el color amarillo que yo configure y vemos acá el color rojo en la parte de acá vemos el color rojo en la parte de acá y vemos que se mueve así que te recomiendo esta aplicación si lo que quieres es saber cómo se carga tu teléfono con un increíble estilo y efecto amigos algunos seguidores varones me escribieron y me dijeron que explicara una aplicación donde ellos se toman una fotografía y se puedan convertir en mujeres aquí está la aplicación esta aplicación no es desconocida se llama face app acá la tengo activa como están viendo y si tú te quieres convertir en una mujer o si una mujer se quiere convertir en un hombre pues simplemente se acerca a la cámara de su teléfono sonríe se toma una foto y listo a continuación vemos las opciones de esta aplicación que se llama face app vemos que aquí están las diferentes opciones recuerda que estas aplicaciones las puedes descargar desde la descripción del video y vemos que aquí hay diferentes opciones esta es la misma aplicación donde antes la gente se volvía vieja no ahora un hombre se convierte en mujer y una mujer se convierte en hombre vamos acá donde dice género y seleccionamos donde dice mujer y por arte de magia vemos que ya me sale pelo de mujer y ya quedo como una hermosa dama ¿están viendo? ahora coloco mujer 2 y vemos que cambia mi estilo ya con un pelo mucho más abundante y vemos que así ya quedo convertido en una señorita así que esta es la aplicación se llama face app así que el que se la quiera descargar lo puede hacer desde la descripción de este video bueno amigos y tenemos este divertido juego que se llama spin grand un juego de lógica que te pone a pensar vamos a presionar acá en iniciar para que ustedes miren de que se trata vemos que cuando esto inicia bueno estoy en el nivel 5 y vemos que aparece aparecen dos cubos tú tienes que imitar la forma de como está el cubo de arriba o sea vemos que el cubo de arriba tiene una línea acá y vemos la línea como está acá así que tú tienes que organizar esto vemos que el cubo se puede organizar para todos los lados así que tú vas a coger esta línea y vas a mirar vas a buscarle la forma de cómo organizar esto entonces paso esta línea para acá creo que va quedando por acá y vemos que no, así no es esperen que me equivoqué esto, esto no, no, no esto viene aquí así es un juego que te pone a pensar la verdad y aquí vemos que completo el nivel de esta forma tú vas a ir avanzando en este juego cada nivel se va poniendo más difícil presiono acá en siguiente este es el nivel número 6 y ahora tengo que acomodar esta línea así como está tal acá en la parte de arriba vamos a ver, esto se gira así y vamos a colocarlo acá y listo, complete el nivel de esta forma vas a ir avanzando en el juego y vamos a ver que cada nivel se va a poner más complicado así que te lo recomiendo para que lo disfrutes bueno amigos, seguimos con esta aplicación que se llama Smash se trata de una aplicación la cual te ayuda a compartir cualquier tipo de archivo así sea muy pesado pues te ayuda a compartirlo con tus diferentes amigos que tengas en tu celular Android en tus contactos de tu celular Android puedes mandárselos por correo vamos a presionar acá donde dice toca para Smash presiono acá a continuación tú vas a seleccionar un archivo que tengas en tu teléfono en este caso selecciono este de acá el carga empieza a cargar para preparar la transferencia del archivo y cuando esto cargue vemos que ya cargó, cargó rápidamente a continuación simplemente me dice que es mi turno que ya puedo compartirlo pues no hay que compartir y vas a ver las diferentes fuentes donde tú puedes compartir el archivo puedes mandártelo a tu amigo por correo, por Whatsapp por Facebook por donde tú quieras pero tú dices no pero es que por Whatsapp también puedo hacer esto no, porque Whatsapp creo que tiene un límite de archivos tú aquí puedes compartir archivos pesados ah, que por Gmail puedo hacer esto si tienes un archivo bastante pesado Gmail no te lo va a soportar entonces esta aplicación es ideal porque además manda un archivo pesado y la calidad no se va a perder que es lo más importante la calidad es lo que importa a la hora de compartir archivos así que es una excelente aplicación para compartir archivos de cualquier tamaño de cualquier calidad entre tus amigos amigos, acá tengo esta aplicación de fondos de pantalla que se llama True Papers es una aplicación que te va a poder mostrar para que tú puedas colocar en tu teléfono fondos de pantalla de mucha calidad pero si no nos saca donde dice AMOLED vamos a ver que hay diferentes tipos de fondos de pantalla que tú puedes seleccionar y la verdad que son muy bonitos vamos a seleccionar por ejemplo este que dice AMOLED AMOLED 5 presionémoslo acá después de la pausa publicitaria pero vamos a poderlo configurar quitemos esta pausa de acá y listo vemos la calidad de fondo de pantalla que podemos obtener vemos los colores y vemos que todo se ve bastante bonito para configurarlo acá hay un botoncito de una imagen lo seleccionamos y lo vamos a colocar como fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo de la pantalla principal del teléfono vemos que aquí puedes hacer lo que tú desees con ese fondo de pantalla vamos hacia atrás y hay más categorías vemos que hay muchas categorías más por ejemplo hay una que me gusta bastante es esta de acá esta de acá me pasé esta segunda categoría y por ejemplo si yo quiero este fondo con este edificio tan bonito vemos la calidad es que miren la calidad entonces simplemente lo puedes aplicar como ya te dije así que es una aplicación interesante fondo de pantalla de calidad para que la puedas descargar y bueno amigos hemos llegado al final de este video espero que esas aplicaciones te hayan gustado recuerda comentar coloca cuál fue la aplicación que más te gustó y cuál fue la que no te gustó o si no te gustó ninguna pues también puedes colocar lo que tú quieras en la cara de comentarios dale like a este video y por favor sígueme en las redes que aparecen en pantalla estas son aplicaciones gratuitas para tu teléfono Android esto es Happy Tech hasta la próxima